¡MÚSICA! Lunes, día feriado y aquí nos encontramos. Bienvenidos a San Genaro Noticias. En los títulos de esta noche, el club atlético mañana realiza la fiesta del deporte donde le va a obsequiar algunos presentes a los deportistas y va a estar la elección de la nueva reina de la institución. La nueva comisión del Sango está realizando una campaña solidaria a beneficio del hospital. El próximo miércoles, el CEA realiza el acto de cierre del ciclo lectivo y la inauguración de la nueva cocina-taller. Vamos a estar compartiendo algunas imágenes de lo que fue la segunda final de la Liga Totorense, el empate entre Esportivo y Esportivo Belgrano de Oliveros. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, estamos arrancando una semana más juntos al aire de toda la ciudad a través de la pantalla de Canal 4 en esto que llamamos San Genaro Noticias. Hoy, lunes 7, día feriado, pero igualmente estaremos compartiendo esta media hora junto a todos ustedes. Al igual que muchos trabajadores que hoy han abierto sus comercios, han llevado adelante las tareas laborales, algunos han trabajado mediodía, otros les tocó toda la jornada, a algunos les tocará descansar mañana. Se vienen algunas actividades, finalizado este feriado, como veíamos en los títulos que tendrán diferentes instituciones, como el Club Atlético con la fiesta anual del deporte, el SAMCO con esta nueva comisión. Vamos a estar compartiendo una nota junto a Gastón Marconcini, Marcela Farroni y Mónica Latanzi, y también por la información del SEA que pronto tiene el cierre del ciclo lectivo. Y lo que veían ustedes en las imágenes, en el final de los títulos, lo que era el recibimiento de Esportivo, vamos a estar compartiendo algunas imágenes en la emisión de esta noche, una final de la Liga Totorense que se define el próximo domingo porque va a haber tercer partido. Hemos tenido o venimos teniendo un fin de semana muy agradable, soleado desde el día sábado, ayer también con una jornada plena, cálida, para que todas puedan disfrutar. Hoy también con muchísimo sol y se prevé lo mismo para mañana, para terminar este feriado largo, uno más que tuvo este año, uno de los últimos, porque pronto tendremos el de las fiestas, el de Navidad y el de Año Nuevo. Vamos a ver cómo está el clima, cómo está el tiempo en estos momentos sobre San Genal. La temperatura actual es de 16 grados, cielo parcialmente nula. Sin costo. Sí, mira Fox, ESPN, TIC Sport y mucho más. Por Internet, desde cualquier lugar y dispositivo, fijo o móvil, sin pagar nada. Ah, y si querés tener otra TV digital, pagás el 50% del abono y 40 pesos por mes el DECO. Hacemos desde aquí la invitación para que el próximo día jueves, desde las 19 horas, se prendan a la pantalla de Canal 4, porque vamos a estar con la cobertura, con la transmisión especial del acto de asunción de autoridades, que será en el cruce de la ruta y la avenida. Y en el cruce de semáforo será este acto protocolar de asunción de autoridades, el traspaso de mandos, donde Gastón Marconcini va a asumir como nuevo intendente. También los concejales que renuevan banca u otros que van a ser por primera vez concejales de la ciudad. Desde las 19 horas, a través de la pantalla de Canal 4, todo el equipo estará trabajando para traerles en vivo y en directo la cobertura a cada uno de sus hogares. Les vamos con la primera información de esta noche que tiene que ver con lo que será mañana la fiesta del deporte del Club Atlético. Nos encontramos en el Club Atlético con Juan Pablo Hurtado que nos va a comentar sobre la fiesta del deporte que se va a realizar mañana. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para informarle que el día de mañana, el día 8 de diciembre, se realizará la 18ª fiesta del deporte del Club Atlético San Genaro. Así que invitamos a toda la familia Rojiblanca a participar. Comenzará más o menos 20, 30 horas donde se agazajará a todos los deportistas y a los profesores a través de obsequios, una chomba, unas remeras, unas distinciones para todos deportistas y entrenadores que han representado al club durante el 2015. También se despedirá a la reina saliente que es Rosario Fernández y se realizará la elección de la nueva reina para que nos represente durante el 2016. ¿Será el desfile de todas las disciplinas? Sí, exactamente. Participarán todas las disciplinas. Son 12, 14 disciplinas que hay en el club. Este año se incorporó tenis, artes marciales y aquagym. Así que también serán representados por sus alumnos y profesores y también se los agazajará. ¿Se elegirá mejor compañero también de cada una de ellas? No, este año hemos sacado lo del mejor compañero así que eso es decisión de los profes porque creemos que por ahí es una distinción al mejor merecida por supuesto y creemos que todos son buenos compañeros y están todos representando a la institución así que creo que como la mayoría son deportes de grupales creemos que todos tiran para el atlético. ¿Cuál será el horario de comienzo? El horario de comienzo es 20.30 y finalizará con elección de la reina y finalizará con elección de la reina más o menos 12, 12 y media de la noche como se viene haciendo todos los años. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Juan Pablo Hurtado que nos contaba que mañana desde las 20.30 ahora será la fiesta anual del deporte en el club atlético con presentes para todos los deportistas y con la elección de la reina de la institución que va a ir de 20.30 como bien decía Juan Pablo hasta las 12, 12.30 de la noche. Entonces mañana la fiesta del deporte de atlético. Vamos a seguir con otra institución que ha renovado comisión hace unos meses y esta nueva comisión del Sanko está realizando una campaña solidaria que es a beneficio obviamente de el hospital. Vamos a la nota donde escuchamos a la futura comisión a Gastón Marconcini quien va a ser el presidente Marcela Farroni y la directora y Mónica Latansi tesorera. Bueno, queremos contarles a nuestra ciudad de San Genaro que debido a que todavía no entramos como bien lo dijiste a trabajar en el Sanko pero viendo las necesidades que se están presentando en la institución hemos decidido hacer una campaña de una venta de alfajores dafecinos de la marca La Dos Rosas de Coronda son triples a 60 pesos la docena todas las instituciones que representan la comisión tienen a la venta estamos poniendo mucho énfasis en poder lograr una buena cantidad de alfajores vendidos para que reditue la necesidad que tenemos de las guardias especialmente las guardias de las fiestas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo Como futuro presidente del Sanko ¿cuáles son las necesidades básicas que usted ve? Bueno, hay una necesidad de recursos económicos básicamente la parte humana está medianamente resuelta bueno, a partir de enero la doctora Farroni va a estar a cargo de la dirección por el momento está a cargo interinamente el doctor Borja y la doctora Marisa hasta que Marcela se haga cargo definitivamente de la dirección y bueno uno de los motivos de esta venta de esta campaña de los alfajores es por la desfinanciación que tiene el Sanko uno de los motivos es porque no está recibiendo el pago del FAE perdón del TAC no está recibiendo el TAC desde el mes de agosto y eso le ha generado un desfinanciamiento bastante importante pero bueno con el tiempo tenemos fe y lo vamos a resolver Este es uno de los temas que también se han hablado en el consejo si, así es bueno no coincide exactamente con el informe que brindó el actual intendente pero nosotros estamos al tanto de la información así que bueno lo importante es que la gente colabore generalmente la gente colabora cuando es para una institución especialmente cuando es para el Sanko la gente colabora y bueno sería importante tener resuelto ya con antelación como dijo antes Mónica las guardias de Navidad y de Año Nuevo que son tan importantes También nos encontramos con la futura directora Marcela Ferroni quien va a tener un gran trabajo para llevar adelante Sí, bueno a partir de Enero esperamos estar en la atención del hospital y bueno y también la coordinación del centro de salud y la verdad que es un gran desafío pero acá hemos conformado un equipo y en un vínculo estrecho con Gastón que es el intendente y me parece que eso es fundamental cuando se trabaja en conjunto cuando se trabaja con fuerza los objetivos que nos vamos a plantear oportunamente yo voy a presentar un proyecto de lo que quiero en mi gestión como directora llevar adelante así que espero que te guste ser reportera en ese momento y plantear las directrices de la gestión una de las personas que aquí no está presente pero que también forma parte es Cristian Gónden si Cristian está llegando en este momento está llegando en este momento mira este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa teléfono fijo hogar promo compact llamadas locales gratis sin límite 97 pesos internet máxima velocidad plus 3 megas 195 pesos pack 134 señales de tv full con hd y programación local 320 pesos todo 612 pesos el mejor precio producto de la región nos ocupamos del presente también pensamos en el futuro ahí estábamos entonces en esta segunda nota de la noche con lo que será este bono contribución que tiene el zanco con esta venda mejor dicho de alfajores santafesinos a beneficio del hospital institución que mañana va a salir a la calle va a tocar las puertas de cada uno de ustedes y que deben colaborar es la casa de la niña porque mañana realizan la gran colecta para el proyecto feria americana del día 20 de diciembre así que si tienen ropa calzado accesorios adornos del hogar electrodomésticos blanquería todo suma para esta campaña mañana desde las 8 de la mañana arranca esta colecta de la casa de la niña imagino sabemos que cada uno de ustedes los va a recibir de una manera brillante y que van a colaborar con esta institución y con este grupo con esta comisión que trabaja pura y exclusivamente para todas las chicas que están en la casa de la niña vamos a seguir en esta noche de lunes con lo que tiene que ver con el SEA porque el miércoles por la tardecita será el cierre del ciclo lectivo el día miércoles 9 a las 18 horas estamos cerrando el ciclo lectivo del año 2015 donde como es habitual se va a exponer todos los trabajos que vinieron desarrollando los alumnos de los diferentes cursos y además vamos a mostrar todo lo que el SEA hace más allá de los cursos que son trabajos sociocomunitarios que tienen que ver con proyectos que tiene la institución y que se desarrollan en diferentes lugares y poblaciones de nuestra región por ejemplo el trabajo del periurbano es un trabajo que valga la redundancia se viene realizando desde hace más de 6 años y que bueno con distintos ritmos se van pudiendo consolidar en el tiempo hay un trabajo muy interesante también que se está desarrollando acá en una población muy chiquita que es Larguía una comunidad que tiene muy pocos habitantes pero que hay un trabajo fuerte en cuanto a tratar de que esas familias puedan desarrollar proyectos productivos y también de que los puedan hacer en forma asociativa tenemos un trabajo también que se está haciendo con el colegio secundario de la localidad de Larguía el trabajo que se viene desarrollando con ex alumnas del curso de jardinería en la localidad de Centeno y bueno y así sucesivamente tratamos de que las diferentes personas que fueron haciendo los diferentes cursos tengan una vinculación en el tiempo y que bueno y a partir de ahí se puedan ir consolidando esos proyectos que ellos están realizando y por otro lado también es una oportunidad muy interesante que vamos a a inaugurar la ampliación de la cocina de la cocina taller sabemos muy bien que tenemos mucha participación de las mujeres de la comunidad tanto en los cursos de cocina como de pastelería y que el ambiente el entorno formativo que tenemos actualmente es muy chico por eso la necesidad y esto lo vio la gente de Cooperadora que también en este hago oportuno para agradecer el trabajo que silenciosamente realiza Cooperadora vio la necesidad de generar la amplitud de la cocina taller y bueno se apostó con recursos genuinos que la cooperadora fue generando ampliar y dotar de equipamiento a través de un proyecto que presentamos a INET de los elementos necesarios para que ya el año que viene a partir del año que viene tengamos la funcionalidad de esa aula de ayer desde la empresa general Güemes seguimos trabajando para usted adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda de Alicia Closse Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano Córdoba 841 vamos a saludar con la presentación de la empresa general Güemes a nuestro compañero Alejandro Bonalumi Ale ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo te va Santiago? muy buenas noches para todos bueno día feriado pero que hubo noticias noticias en lo económico por ejemplo que Jorge Todesca vaya al INDEC es una buena noticia es una buena noticia me parece que es una buena designación el petróleo cayó en el mundo impactó sobre los papeles argentinos que se fijan afuera y complica algunas inversiones que deben llegar prontamente a mata muerta ya el petróleo no es tan rentable a estos precios porque la exploración y la explotación del combustible del petróleo no convencional es costosa entonces a estos números la cosa se complica bastante y la última los precios no va a ser fácil retrotraer precios a noviembre como quiere Priaca el nuevo ministro de trabajo no va a ser sencillo negociar eso me parece que vamos a tener que cambiar de estrategia y en cuanto al dólar el cepo no se abre prontamente en forma total van a haber datos iniciales propuestas iniciales una apertura parcial pero que basta que el banco central no tenga 30.000 no tiene 30.000 yo diría una primera etapa de 15.000 y después sí más pero 15.000 millones vendrían bien ¿cómo quieren que lleguen eso? no llega pronto el blanqueo si se hace es lento la venta de los productores es lenta lo que te puedan presentar bancos centrales del mundo lleva un proceso incluso los bancos privados como el Cipri Morgan y el Credit Suisse son todos procesos por lo tanto con muchos pesos circulando y con muy pocas reservas abrir el cepo lisa y llanamente así como abrir el cepo es un dolor de cabeza por eso todo hay que ir analizando diagramando e implementando en forma lenta y paulatina aquí la expectativa de que el 11 ya no había cepo bueno ya le dije yo dichosos lo que poco esperan porque nunca se dan depraudados si usted esperaba eso va a estar depraudado pero no es una mala imagen una mala decisión para la seriedad del gobierno nuevo que las cosas se hagan con el tiempo que se necesitan y no con el apuro de lo político abrazo chicos buenas noches y hasta la próxima un abrazo grande dale que termines bien este fin de semana largo seguramente nos vamos a reencontrar el día miércoles ayer por la tarde se jugó la segunda final de la Liga Totorense de fútbol en el Parque Fiesta Provincial del Trigo Esportivo recibió a Belgrano de Oliveros ganando el Esport o ganando el equipo de Oliveros se conocía al campeón de la temporada 2015 sin embargo fue empate en cero y el campeón se va a conocer el próximo domingo en el tercer partido estas imágenes gentileza de Esportivo un sentimiento en el imponente recibimiento de Esportivo ayer más de 1200 personas que fueron a alentar al azul y blanco algunas 300 personas de la parcialidad de Oliveros algunas imágenes que vamos a compartir junto a ustedes en este comienzo de semana de San Genaro Noticias en un partido que se dio similar a lo que había sido el primer encuentro de la serie final porque Esportivo fue quien manejó la pelota quien tuvo las situaciones un equipo de Oliveros con un objetivo bien centrado en defender el arco que no le convierta en terminar con la valla en cero y ver si tiene alguna situación aprovechar alguna pelota parada atocó una sola vez Belgrano de Oliveros y respondió muy bien Paoli acá estamos viendo las mejores que tuvo el Esport los delanteros la tenía Matías Gómez Gonzalo Carreiras y todas muy buenas atajadas el final del partido del árbitro Marco Ciardelli que no tuvo un buen trabajo condicionando a muchos de los jugadores con amarillas con amarillas rápidas en el inicio del partido cuatro amonestados deportivos tres de equipo de Oliveros en esta fiesta que tuvo la liga totorense que se dio ayer en el parque fiesta provincial del trío que fue empate que fue cero a cero agradecer y aprovechar también para promocionar que el próximo jueves 22.30 horas primero va a estar la asunción de las autoridades luego la programación habitual y al término de gente de mi pueblo esportivo un sentimiento se va a venir con un gran compendio un gran contenido referido a lo que ocurrió el domingo con lo que fue la previa de la gente de los medios de comunicación porque estaban todas las radios habituales que transmiten así que un lindo compacto vamos a estar pasando el próximo jueves y aprovechamos para difundir ya que mucha gente sabemos sigue a San Genaro noticias volvemos aquí fue empate en cero el campeón de la temporada 2015 de la liga totorense se va a conocer el próximo domingo en el tercer partido si igualan nuevamente se define en el punto de penal con la serie de penales queda por conocer cuál será la sede cuál será el lugar el miércoles por la tarde noche estará decidido muchos dicen que puede llegar a ser la cancha de unión de Totora cero a cero esta final esta segunda que irá a un tercer partido para ver quién será el campeón 2015 de la liga totorense de fútbol algo de información cortita también que tiene que ver con esportivo porque se realiza esta noche el lanzamiento de la fiesta provincial del trigo donde se va a conocer a la nueva reina de la ciudad de San Genaro con todas las instituciones de la ciudad que van a presentar a una postulante 21 horas 22 minutos acá te comentábamos esto que será mañana la fiesta del deporte de el club atlético San Genaro lo que será también el próximo miércoles por ejemplo que el CEA realiza el acto del cierre de ciclo lectivo renovamos la invitación con que realiza la casa de la niña contando que mañana desde las 8 de la mañana será esta colecta para realizar la gran feria americana el próximo día 20 de diciembre tenemos información porque fue un fin de semana triste es un fin de semana triste porque tenemos en cuenta que hoy y mañana son feriados la madrugada del domingo pasada la 1.30 horas el accidente que se produjo en la avenida Roque Sáenz Peña al 1440 esto para que se ubiquen es a la altura de la YPF a la altura de la parada de colectivos un accidente entre dos jóvenes entre dos motos lamentablemente la joven una de las jóvenes que manejaba una de las motos fue trasladada con un traumatismo grave de cráneo al zanco y derivada inmediatamente a Baigorria al hospital Eva Perón donde lamentablemente falleció tenía 20 años y justamente estaba festejando su cumpleaños porque los había cumplido la semana pasada el otro conductor fue derivado con traumatismos leves con algunos golpes a la clínica así que un fin de semana triste donde también hubo actividad muchísima de bomberos porque el sábado a la madrugada también un accidente en moto entre una moto y un auto en la avenida Roque Sáenz Peña el conductor de la moto con algunos golpes el menor que lo acompañaba también que fue trasladada al zanco y luego derivada a Rosario en estado de salud reservado y el domingo anoche 22 horas 22.15 horas otro accidente en una joven que se trasladaba en bicicleta circulaba en bici pero fueron algunos golpes y en la medianoche de ayer ya casi comenzando el lunes un incendio de un pastizal cercano al club atlético mucha actividad de bomberos hubiese estado bueno tener a las autoridades de bomberos para que nos cuenten porque fue un fin de semana de muchos accidentes con una desgracia con una tragedia de por medio y lo que nos avisaban desde bomberos que advertían es que llega el calor que salen las motos y junto con ellos la imprudencia donde no hay cascos donde los jóvenes y los mayores no se cuidan la información de bomberos voluntarios con esta triste noticia del fallecimiento de una joven el domingo por la madrugada lunes no hay cotización de los cereales por ser días feriados si de la moneda si del dólar oficial del dólar blue y también el ahorro ya tenemos en pantalla la placa las cotizaciones el dólar oficial 9.69 y 9.74 el dólar blue 14.66 y 14.81 el dólar ahorro 11 pesos con 69 rápidamente las farmacias de turno que son Campanini y Castaño ahí estábamos entonces con la cotización de las monedas con este San Genaro Noticias día feriado que comenzamos junto a ustedes les vuelvo a contar ya lo hice en varias oportunidades a lo largo de toda la semana pasada próximo jueves una cobertura única e imperdible desde las 19 horas a través de la pantalla de Canal 4 vas a poder vivir el minuto a minuto la previa también de lo que será la asunción de las nuevas autoridades próximo 10 de diciembre Canal 4 19 horas la cobertura del acto protocolar también vamos a contarles que reiterar lo que nos acercaban la información que comentábamos hoy que mañana es la fiesta del deporte en Atlético y este bono esta venta de alfajores que lleva adelante la nueva comisión del Sanco vamos a ver cómo sigue el tiempo y así ya casi vamos cerrando esta primera emisión de la semana la temperatura actual es de 16 grados cielo parcialmente nublado mañana martes cielo despejado parcialmente nublado mínima de 15 máxima de 31 y el miércoles parece que va a haber lluvia lluvias durante el día parcialmente nublado por la noche mínima de 18 máxima de 30 mañana nos volvemos a encontrar gracias a todos por la compañía abrazo grande y buenas noches chau